Antes que nada conviene recordar que estamos hablando de un título en subida libre relativa con las implicaciones de fortaleza que ello siempre tiene para cualquier subyacente. Otra cosa es que le tengamos en fase de reacción o lo que es lo mismo ajustando, drenando las importantes subidas previas. Y el primer soporte lo tenemos a la vuelta de la esquina en el hueco alcista de la sesión del 31 de mayo en los 17,93 euros. De cerrar este hueco o lo que es lo mismo anularlo, no descartamos incluso una vuelta a la zona de soporte que le confieren los anteriores máximos históricos en los 17,35 euros. Por lo tanto, y a modo de resumen, se puede decir que las últimas caídas encajan absolutamente dentro de los parámetros normales.